Hola amigos como estan? Espero que se encuentren muy bien y hoy estamos en nuestra sección de panaderia que les parece? Buena idea verdad? Hacemos unos pancitos de higos, son riquísimas para panaderia, un momentito los tenemos listos, vamos a necesitar estos ingredientes que tenemos en nuestra bandeja por si quieren ir anotando, levadura, agua, mantequilla, leche, natilla, harina, polvo de hornear, yemas, azucar y trocitos de higos, ya ahorita les voy a dar las cantidades, vamos poco a poco, esta bien? Perfecto, lo primero que vamos a hacer es poner a fermentar la levadura, aunque yo estoy usando levadura instantanea, si me gusta fermentarlo un poquito en el agua, un poquito de agua tibia, siempre es importante, voy a poner dos cucharadas de levadura en el mismo tazón de la batidora, así no ensuciamos tanto, esta levadura que estoy usando es instantanea verdad? dos cucharadas de levadura y también el agua, tengo aproximadamente un cuarto de taza de agua apenas tibia, vamos a ponerla acá con la levadura, apartamos y dejamos fermentar, ahora, en esta ollita vamos a encender nuestra plantilla navarra, vamos a llevar el calor, 115 gramos de mantequilla o sea una barra, también pueden usar maguerina, recuerden que la barra de mantequilla es de 115 gramos, la barra de margarita es de 125 gramos, pero no hace la diferencia, no hay problema, la mantequilla queremos que se derrita y le vamos a poner una taza de leche también, esto no es que tenemos que dejar que hierva ni mucho menos, tan solo que la mantequilla derrita, entonces cuando la mantequilla ha derretido, lo apartamos del calor y le incorporamos la mantequilla, pero vamos a ir poco a poco, aquí dejemos que la mantequilla derretamos, si quieren mientras tanto vamos a nuestra pizca de motivación, lo que vos tenes, muchos lo pueden tener, pero lo que vos sos, nadie lo puede ser, ahora si vean, ya se derritió, la mantequilla estuve revolviendo constantemente para que no llegara a hervir, entonces ahora le voy a poner la natilla, son tres cuartos de taza de natilla, o sour cream por su nombre en ingles verdad, o crema como la dicen muchas veces, mezclamos, voy a hacerlo con un batidor de globo para incorporarlo bien, bien para que se disuelva la natilla y se incorporen muy bien con la leche y la mantequilla, además eso tenemos que esperar que se refresque un poquito verdad, porque recuerden que el enemigo número uno de la levadura es el calor, antes de llevarlo al horno verdad, porque la cocina y entonces ya después no tiene ese efecto verdad, tenemos que refrescarlo, por eso es que le ponemos la natilla fuera del calor, para que vaya refrescando, y así vamos a ver como está la levadura que tenemos en nuestro tazón, perfecto, ya lo remojamos, lo vamos a poner en la batidora, aquí tengo 5 tazas y media de harina, a la cual le voy a incorporar 2 cucharaditas de polvo de miel, 1 y 2, esto lo mezclamos, entonces ahora voy a poner una parte para la levadura, aquí puede ser como 2 tazas quizá, pongo entonces, que ya está perfecta la temperatura de la leche con la mantequilla y la natilla, comenzamos a batir, perfecto, vamos entonces ahora, a agregar, los ingredientes secos, ponemos 5 tazas y media de harina, alternando con las 6 yemas, que las podemos poner una vez, 6 yemas, el azúcar, 3 cuartos tazas de azúcar, ponemos todos los ingredientes secos, 5 tazas y media de harina, con 2 cucharaditas de polvo de miel, perfecto, entonces ahora, tenemos que amasar como cualquier pan, primero voy a batir con la batidora, normal para incorporar la masa, con un ratito, cambio el gancho, para batir unos 5 minutos más, y luego terminamos a crecer, así que si quieren, yo voy a poner el gancho, y nos vamos a una pausa, ya casi regresamos. Vamos a una pausa con Euromobilia, calidad, diseño y distensión. Amigos, les quiero contar, que visité Mr. Pan Merallo, y me encantó, la comida, el lugar, la atención, bueno es un lugarcito precioso, está situado exactamente, en Lourdes de Montes de Oca, ahí podrán encontrar productos tradicionales, como los arreglados, las nuevas sopas servidas en pan bola, que es una delicia, y una gran variedad en queques de fiesta, también pueden llamarlos al 40 82 87 27, los invito a que los visiten. Ustedes saben que yo les cuento todos mis secretos, y quiero contarles, que descubrí el mejor jugo para toda mi familia, The Berry Company, de muchísimos sabores, es la combinación perfecta, entre ingredientes, cuidadosamente seleccionados, de la naturaleza, sin aditivos artificiales, y fuente de grandes nutrientes, no podía ser más, que The Berry Company. Encuéntralos en los principales supermercados, o bien visiten su página de Facebook, The Berry Company. Amigos, quiero recomendarles, frutas y vegetales express CR, vean que delicia, todas las semanas llegan hasta mi casa, las frutas y vegetales más frescas, y más sabrosas, muy fácil, llamando al 8502 86 27, o bien hago mi pedido, por su página de Facebook, o su sitio web, ahí los también, ustedes llegan ahí, y van a tener el precio, de cada fruta, de cada vegetal, de cada verdura que necesiten, y pueden pagar de diferentes formas, visiten la página, y van a ver que fácil que es, recuerden, frutas y vegetales express CR, yo siempre desde nuestra página de Facebook, les estoy dando el link, para que lleguen directo, recuerden que comer frutas y vegetales, es pura vida, verdad que a todos, nos gusta que nos consientan, bueno les cuento que ahora, Consentidas Costa Rica, es una página de Facebook, donde podemos encontrar, todas las bellezas que nos imaginemos, como carteras, que les parece mi cartera, precioso color verdad, y ustedes no pueden imaginar, escoger el tono labial, entre todos estos, que trae esta caja, o esta otra, tan solo, buscando la página Consentidas Costa Rica, lo puedo ordenar, y se lo llevan a su casa, mañana mismo, así que, los invito a visitar esa página, y me cuento. y, quiero recomendarles, para todas las recetas, que utilicen amaretto, menta, el triple sec, que es el licor de naranja, el curazao, en fin, todas estas, sabrosas recetas, que preparamos, que yo siempre utilizo, las cremas lisano, pueden conseguirlas llamando, 24 41 45 45 45, ellos les indicarán, el distribuidor más cercano, o bien, pueden llamarnos también, a la oficina, que con mucho gusto, les ayudamos, cremas lisano, que delicia, es ponerse, un buen perfume, verdad, pues quiero contarles, que los mejores precios, en perfumes, y originales, en Costa Rica, los conseguimos, en la página de Facebook, Luxury Sense, recuérdame, por mi aroma, ahí siempre, yo les estoy poniendo el link, en nuestra página, para que ustedes los consigan, en la casa de los aromas, definitivamente, cuentan con una gran variedad, y el mejor precio del mercado, se los puedo, comprobar, visite la página, porque al día siguiente, les están, entregando, su pedido, o bien, pueden comunicarse, directamente, llamando, al teléfono, 87 15 38 55, recuérdame, por mi aroma, y, bueno, ahora si, ya lo vamos a hacer, como por unos 5 minutos, como quedó la masa rica, tengo este tazón, que lo, engrase, un poquito de aceite, ligeramente, y, ahora si, vamos a pasar la masa, la metemos en el tazón, vean que textura, más deliciosa, tiene, y ahora, cubrimos con el plástico, como les decía, y la vamos a dejar crecer, en un lugar, fuera de corrientes de aire, perfecto, entonces, esperemos, que nuestra masa crezca, bueno, vean esta masa, como ha crecido, vean la maravilla, así les va a crecer a ustedes, así que, nada decirme, que es que, le tienen miedo, hacer pan, porque jamás, es una receta exacta, que, igual, le va a quedar a ustedes, entonces, aquí, enharinamos, la mesa de trabajo, pasamos la masa, muy pegadosa, y ahora, le eliminamos el plástico, no fácil es hacerlo así, con la masa, muy pegadosa, pero, esta es la delicia, la masa, ven, vamos a, pasarla, ligeramente, que masa, más rica, gana textura, cortando, entonces, ahora, vamos a dividirla, en bolitas, en varias bolitas, por la mitad, porque no es fácil, ir trabajando, por partes, tenemos, un poquito, más de herida, tengo, aquí, los higos, cortados, en trocitos, verdad, pueden cortar, perdón, recortes, de higos, que salen mucho, más económicos, hacemos, una tortillita, ponemos, un trocito, de higo así, hacemos, la bolita, tiramos, bien al fondo, y colocamos, un molde, de quequitos, que están, ligeramente, engrasados, vean las burbujitas, que se le están formando, esa masa, la gran verde, vean la delicia, hacemos, otra, tortillita, pero ustedes, van a hacer, del tamaño, el que deseen, verdad, ponemos, voy a cortar, porque esta, muy grande, otro, de higo, cerramos, y así, vamos colocando, los moldes, de quequitos, que están, ligeramente, engrasados, yo me voy, a quedar, haciendo, todos estos, son bastantes, y nosotros, nos vamos, a una pausa, con, los licores, y cremas, lisano, quiero, recomendarles, para, todas, las, recetas, que utilicen, amaretto, menta, el triple C, que es, el licor de naranja, el curacao, en fin, todas estas, sabrosas, recetas, que preparamos, que yo, siempre, utilizo, las cremas, cremas, lisano, pueden, conseguirlas, llamando, 24, 41, 45, 45, que yo, les indicara, el distribuidor, más cercano, o bien, pueden llamarnos, también, a la oficina, que con mucho gusto, les ayudamos, cremas, lisano, amigos, les quiero contar, que visite, Mr. Pan Merallo, y me encantó, la comida, el lugar, la atención, bueno, es un lugarcito, precioso, está situado, exactamente, en Lourdes, de Montedioca, ahí, podrán, encontrar, productos, tradicionales, como, los arreglados, las nuevas, sopas, servidas, en pan bola, que es una delicia, y una gran variedad, en queques de fiesta, también, pueden llamarlos, al 40, 82, 87, 27, 40, 82, 87, 27, los invito, a que los visiten, los invito, a que los visiten, ustedes saben, que yo les cuento, todos mis secretos, y quiero contarles, que descubrí, el mejor jugo, para toda, mi familia, The Berry Company, de muchísimos sabores, es la combinación, perfecta, entre ingredientes, cuidadosamente, seleccionados, de la naturaleza, sin aditivos, artificiales, y fuente, de grandes nutrientes, no podía ser, más, que The Berry Company, encuentren, en los principales, supermercados, o bien, visiten su página, de facebook, The Berry Company, Amigos, quiero recomendarles, frutas, y vegetales, Express CR, vean, que delicia, todas las semanas, llegan, hasta mi casa, las frutas, y vegetales, más frescas, y más sabrosas, muy fácil, llamando, al, 8502-8627, o bien, hago mi pedido, por, su página, facebook, o su sitio web, ahí los también, ustedes llegan ahí, y van a tener, el precio, de cada fruta, de cada vegetal, de cada verdura, que necesiten, y, pueden pagar, de diferentes formas, visiten la página, y van a ver, que fácil que es, recuerden, frutas, y vegetales, Express, CL, yo siempre, desde nuestra página, facebook, les estoy dando el link, para que lleguen directo, recuerden, que comer frutas, y vegetales, es, pura vida, verdad, que a todos, nos gusta, que nos consientan, bueno, les cuento, que ahora, consentidas, Costa Rica, es, una página, de facebook, donde podemos encontrar, todas las bellezas, que nos imaginemos, como carteras, que les ofrecen cartera, precioso color, verdad, y, ustedes se pueden imaginar, escoger, el tono labial, entre todos estos, que trae, esta caja, o, esta otra, tan solo, buscando, la página, consentidas, Costa Rica, lo puedo ordenar, y se lo llevan, a su casa, mañana mismo, así que, los invito, a visitar, esa página, y me cuenta. chico, y, 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 y. y, 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 que lo recomendarles, todas las recetas, utilicen, amaretto, menta, el, el, que es licor de naranja y curazao en fin todas estas sabrosas recetas que preparamos que yo siempre utilizo las cremas lisano pueden conseguirlas llamando 24 41 45 45 ellos indicarán el distribuidor más cercano o bien pueden llamarnos también a la oficina que con mucho gusto les ayudamos cremas lisano que delicia es ponerse un buen perfume verdad pues quiero contarles que los mejores precios en perfumes y originales en Costa Rica los conseguimos en la página de facebook luxury sense recuérdame por mi aroma ahí siempre yo les estoy poniendo el link en nuestra página para que ustedes los consigan en la casa de los aromas definitivamente cuentan con una gran variedad y el mejor precio del mercado se los puedo comprobar visiten las páginas porque al día siguiente les están entregando su pedido o bien pueden comunicarse directamente llamando al teléfono 87 15 38 55 recuérdame por mi aroma pues aquí están ya los pancitos en la primera bandeja en total les van a salir 48 bollitos de este tamaño como les dije eso depende del tamaño que ustedes escorran pero digamos este normal les van a salir 48 pancitos entonces lo que hacemos al principio es dividir la masa en las 48 porciones y así nos quedan todos parejitos verdad los 48 trocitos de higos y luego vamos a precalentar el horno a 350 grados y antes de llevarlos al horno los barnizo con mantequilla derretida que es lo que estoy haciendo ahora verdad o con puede ser también con yema de huevo como prefiera y ahora voy a llevar mi primer bandeja al horno y si les parece mientras yo voy al horno ustedes revisan la lista de ingredientes para nuestros pancitos de higos vamos a necesitar dos cucharadas de levadura instantánea de un cuarto a media taza de agua apenas tibia 115 gramos de mantequilla que equivale a una barra una taza de leche tres cuartos taza de natilla cinco y media taza de harina dos cucharaditas de polvo de hornear seis yemas tres cuartos de taza de azúcar y cuarenta y ocho trocitos de higos pueden ser higos partidos en seis trocitos más o menos qué les parece acompañar estos pancitos de higos como un frappé café amaretto vamos a ver la receta amigos que les parece si hoy hacemos un frappé café amaretto para lo cual necesitamos una taza de café preparado una taza de leche evaporada de amaretto lisana un cuarto de taza de licor de amaretto lisano y el hielo frappé tan fácil como es hacer lo siguiente ponemos en la licuadora el café la leche evaporada es una delicia y el licor de amaretto lisano vamos a poner un cuarto de taza lecuamos ahora servimos el atazo o el vaso que ustedes prefieran ya con hielo frappé y a disfrutar bueno amigos recuerden que los licores y crema lisano los consiguen en el teléfono 24 41 45 45 que lo disfruten quiero recomendarles para todas las recetas que utilicen amaretto menta el triple sec que es el licor de naranja el curazao en fin todas estas sabrosas recetas que preparamos que yo siempre utilizó las cremas lisano pueden conseguirlas llamando 24 41 45 45 ellos les indicarán el distribuidor más cercano o bien pueden llamarnos también a la oficina que con mucho gusto les ayudamos cremas lisano amigos les quiero contar que visite mister pan merallo y me encantó la comida el lugar la atención bueno es un lugarcito precioso está situado exactamente en lourdes de monte dioca ahí podrán encontrar productos tradicionales como los arreglados las nuevas sopas servidas en pan bola que es una delicia y una gran variedad en queques de fiesta también pueden llamarlos al 40 82 87 27 40 82 87 27 los invito a que los visiten ustedes saben que yo les cuento todos mis secretos y quiero contarles que descubrí el mejor jugo para toda mi familia la verdad de muchísimos sabores es la combinación perfecta entre ingredientes cuidadosamente seleccionados de la naturaleza sin aditivos artificiales y fuente de grandes nutrientes no podía ser más que la verdad encuentren en los principales supermercados o bien visiten su página de facebook la verdad de la food company de la robots bueno amigos y en esta forma finalizamos el programa del día de hoy los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales recuerden que por facebook estamos como viviana en tu cocina y ahí estamos día a día enviándoles el link del video a la receta de nuestra página o nuestro canal de YouTube, también está la receta por escrito, la fotografía de la receta tenemos muchísimos sorteos, recuerden que nuestros patrocinadores son muy espléndidos y nos están dando casi que sorteos todas las semanas muy buenos así que estén pendientes de esos sorteos también y los invito a nuestro Instagram, Viviendo en tu Cocina también que estamos iniciando pero vamos creciendo a un ritmo bastante acelerado gracias a ustedes, así que los espero también en Instagram bueno amigos, que disfruten muchísimo los pancitos de higos cualquier cosa me preguntan y con mucho gusto siempre estoy a la orden claro, que les pido que me den un poquito de tiempo porque a veces son muchos los mensajes y no los puedo contestar todos de una vez yo misma les contesto pero vamos poco a poco así que los espero entonces siempre con el cariño de siempre que Dios los colme bendiciones, se cuida muchísimo y se porta muy bien Música 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 Música